Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, te llamo Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Dostamos del manual, estamos viajando en cannabis Y siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah Pijama, porque no me dio la gata Y hoy no vamos a dormir Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que en vos tenemos Que comemos de una fruta prohibida Nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Ensembra de ti no necesito más flores Tu calladito, bebita, tú los amores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya Desconvertido en una enfermedad Y sigue así, así no más Que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Dime mai, porque yo no entiendo la necesidad Deben no ser solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya cometí la roba enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que no piensas devolver Yo siempre me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, te has convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te acercas Me asomentas, me asomentas, me asomentas Creo tan, tan, tan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Creo tan, tan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Tan, tan, tan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Tan, tan, tan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay No te olvides que somos amigos I see the moon, I see the moon, I see the moon Oh, when you're looking at the sun Not a fool, not a fool, not a fool No, you're not fooling anyone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!